Siléctrica, cafética, crítica en la directa Solamente las palabras se dibujan en esta métrica Pero digo yo, yo, porque como tú, tú Somos colectivos más allá que un tabú Pero sigo siendo más allá que un amigo Somos compañeros porque Chile es colectivo Siempre dando cara y no importa ese clima Con lluvia o con sol igual se para la tarima La calle no para el rap y dispara con rimas barricadas Espacios se ganan haciendo tos cartas los fines de semana Predico, utilizo, también lo practico, dibujo, avanso por mi colectivo Agosto, rumito, año seguido, a seguir avanzando, camisa al vecino Plan, plan, suena, la población, Chile colectivo en la zona Somos tarras, veros, pero así somos personas Siempre aportando a la gente, reacciona Oiga mi hermano, en esto estamos dados de la mano Unidos lo sumamos, con esto construimos y nos organizamos Con el mismo pensamiento continuamos Escuchando rap de la vida, caminamos Entre nosotros nos apoyamos Siempre los negros gotos apañamos A nadie comandamos, la puerta no cerramos Somos uno mismo, mucho lo que hacemos, poco lo que hablamos Ha llegado gotos y salimos de la penumbra Aquí no se alumbra la rumba, aquí se alumbra un rap Debo la ciudad, igual la hermandad Me asumo la esencia viva de Racky, mi cara es Juan Moriremos siendo Black Panthers como lo hizo Tupac Como el leguayo lanzando flema al capital Hijos de África van batá, que no hablan de resaca Vamos más allá de fábulas, entre litros y latas Aquí no pega, yo porro me tampoco es placa placa Aquí pegar camote pa'l Paco que se condestra una placa Esto es lenguaje subversivo, mensaje con contenido Somos magos colectivos Agosto negros, chile con machiú Que papi, yo sí, pero revolución activa Punta rimas, vela porte pa' que toda esta vaina siga Pongo el puño arriba, porque en el suelo están mis pies Junto a Agosto Negro, fiel a esta cultura Ey, oye compa, más cachicle y no hagas bomba Por acá no vale más hablar de más Si nada aporta, pon tu mejor cara y prepárate más pa'l 31 Así verás, yo nada, lo que este colectivo representa Dos banderas, un destino, amor por el hipo latino Mezclo aguardiente de caña con vino, primo, sigo y tiro Soltando mis frases al viento, libre, preso, enfermo, muerto Esto es lo que represento Nos tomamos las plazas con un ambiente familiar Junto al circo, batucada y el mensaje popular Construimos junto al pueblo, destruimos al opresor Agosto Negro, ven la casa de todo el mundo hip hop Somos personas que razonan en comunidad Digan lo que diga Agosto Negro, de verdad Somos personas que razonan en comunidad Digan lo que diga Agosto Negro, de verdad Soy el Vlad y doy la cara y voy de frente Junto al pasado, construimos el futuro del presente Sientes el ambiente que se siente con la gente Agosto Negro, ven el festival que no se vende Esto es Agosto Negro, hermano La familia está en la casa Agosto Negro, Chile Colectivo Agosto Negro, Chile Colectivo Agosto chegou con amor Esto es Agosto behalque PES став lockedas Gracias por ver el video.